Yo creo que nosotros estamos en condiciones de tomarla hoy. Yo básicamente vi una reunión el martes con la Ciudad de Buenos Aires, donde se está proyectando por el día nuestra hacer un corredor sanitario turístico. Yo creo que los empresarios tenemos la obligación de darle soluciones a los problemas que tenga la sociedad y hasta el mismo Estado. No hay ninguna ley que prohíba al empresario hacer cosas, dentro del presupuesto que corresponde. No, no fue mal entendido, porque yo cuando dije 15 días, era decir lo antes posible. Tenía que haber dicho antes posible, pero en ese momento me salió 15 días y después no podía estar rectificando eso. No, me parece que el presidente estuvo muy bien. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos un poquito adelantados a las decisiones del Estado, que eso es lógico porque el Estado es una maquinaria que se mueve siempre más lentamente. Y bueno, en este momento todavía no se puede hacer los hisopados. ¿No se puede hacer porque faltan gestiones justamente con los gobiernos? El Estado siempre es lento. Nosotros hemos tomado esta medida simplemente porque buscamos la perfección. Sabéis que somos la primera empresa certificada por el Burgo Veritas en el mundo. Y bueno, nosotros no perdemos tiempo y somos altamente responsables. Hacemos muchas cosas, por ejemplo, este barco está hecho con sistemas de seguridad que no lo exige Uruguay. Sin embargo, los tiene. Entre ellos es la renovación del aire de los 6.000 metros cuadrados cada 15 minutos. Y se renova el 100% del aire. Eso parecería que era una exageración antes de la pandemia. Pero ahora está muy justificado. Estos hisopados, ¿se van a poder realizar? ¿Ya están en las conversaciones para conjuntamente realizarlos antes de retornar estas 170 personas a Uruguay en el día de hoy? Sí, nosotros lo vamos a hacer, si no es en el puerto de Buenos Aires, siempre lo queríamos hacer antes de que se embarque. Porque también nuestro personal es que se ha hisopado ayer, que son todos negativos, debido a las medidas que tomamos al comienzo de la pandemia. Pensamos, sí, chequearlos. Y por lo menos si se encuentra algún positivo, ya directamente entregárselos a las autoridades para que cuide su cuarentena.